El color de cada nota. Muchos pasaron por alto la fuerte corriente de misticismo que había en el trabajo de Isaac Newton, y que a nosotros nos parece anómala hoy que la lente de los siglos nos permite separar la ciencia y la magia. Pero era algo muy propio del espíritu de su época el que Newton decidiera, arbitrariamente, identificar siete subdivisiones del espectro prismático solo para establecer una concordancia con los principios de la armonía musical. ¿Acaso los distintos tipos de rayos no producen vibraciones de distinta grandeza que según su brillantez despiertan la sensación de los diversos colores, de manera similar a las vibraciones del aire que según su distinta grandeza despiertan la sensación de los diversos sonidos? La analogía newtoniana con la música, errónea en el sentido literal, resulta útil como metáfora. La materia canta distintas notas y acordes en la escala cromática. Gracias por estar aquí.